Música Muy buenas a todos gente, Akron98 y estamos en el siguiente episodio de SkyChun y estoy con Eddy Hola Y aquí estamos donde lo dejamos, que tenemos que abrir varias cosas en el monumento Y vamos a abrirlas a ver que nos dan Vale, es abajo del todo, ¿no? Sí, creo que ahora es la última punta Vale, dice crear ane de Warfang, vale, cinco puciones Perfecto, y esto, ¿no? Esqueleto en Spawner, vamos Vale Pues, me ocupo de hacer la trampa ¿Qué trampa, ¿eh? No sé, para conseguir, ¿qué fue eso y eso? No, no, no Esqueleto en Spawner No, no lo necesitamos Vale, bueno, en este episodio yo me voy a dedicar a conseguir los nueve lingotes de oro que necesitamos ¿Y tú qué ibas a hacer, Ale? Eh, pues no sé, de momento voy a picar los esceletos en Spawner Vale, ábrelo Llegamos aquí Vale, esto aquí Y a las pociones, Ale, diez pociones para abrir el otro Sí, después te voy a enseñar Enseñar el de esto, el de la granja de Nether War que he hecho Vale Aquí está bien, vamos, para los que hemos copiado Y me voy hacia el Nether O voy a matar bichos Hostia, me matan Uh, estos arqueros, macho Medio corazón me han dejado Vale, ya está, ya está petado A ver A ver Ahora me verás, a ver Estoy lleno de flechas Vale, ya estoy en el Nether Eh, que me pegan, nada más entrar me pegan Eh, que, que, que ¿Qué? ¿Te mato? Sí Espérate, te ayudo Estoy desconectado, tío Hostia, tío, esquilla la delida, ¿no? Espérate que voy Bueno, pues ya hemos asegurado la zona al final Nos ha costado un poquillo, pero bueno Pues Está asegurada, voy a colocar aquí las vallas Hemos hecho así una esplanada para poder estar aquí tranquilo Sin que nos tiren los bichos Sí, porque hemos entrado y de repente Nos han atacado Nos iban a estar reventando todo el rato Será porque hemos atacado a los para abajo Como si es un mismo chum por, nos matan de todos Eh, entonces te encargas tú de... Sí, yo me encargo de esto Ok ¿Tienes alguna copita? Eh, pepitas Eh, que te mire Eh, ahora te hago pociones de resistencia al fuego, oís A ver A ver Eh, a subir que arriba Parece que hay que están cayendo desde el cielo Los pibes estos Ya haremos la trampa esa Mira que hay uno Eh, te de un consejo Acabo de poner la mesa de encantamiento Que te encantes todo nivel uno Eh, no Ah, me había dropeado un lingote, Ale Oigo, ¿qué dices? Sí, tío, pero se ha caído Joder Mierda, tío Un lingote, tío Esos para los que, que hay consejo Pues, no es normal Esos que te encante esto a nivel uno Lo que pueda de herramientas y eso Vale Lo que te dan, por ejemplo, armadura de protección O uno que te viene a mí A ver Eh, te... Ahora te llevo una poción de velocidad de 10 Vale Necesitamos arena ¿Arenda? ¿Para qué? Eh, para hacer cristales Cuando quieres cristales los frascos, ¿no? Y cuando te beba uno, no lo te beba Porque tenemos muy pocos Joder, mi perro Eh, catorce pepitas de oro Hostia, tío, crea que era en cuatro lingotes, pero que es cada nueve tí Si, es cada nueve tí Ocho, ochenta y una pepita necesitamos Ocho, ochenta y una pepita necesitamos Hace duro, ¿eh? Ocho Ocho Ya, poquito y poco Ocho A ver Vale, tengo yo tres frasquillos ya Agua infinita y cimo, ¿no? Sí, sí Te ayudo Te llevo pociones Ok Eh, ojo de araña fermentado trajiste Trajiste, ¿no? A ver Perfecto Vale, vale Perdón A ver Vale, pues te llevo de momento una po- Te llevo de momento una opción de rapidez De curación de esta arrojadiza Y de resistencia al fuego Resistencia al fuego no necesito Mmm, no Pero tomate la bolsa de cambio de fuego por ahí Vale, tengo una pepita, me acabo de ir a tomar un fondo que había aquí dentro de casa ¿Tú qué está en la planada esta? No, 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 ahí estoy aquí abajo Abajo ¿Por dónde han relajado? El vasillo que hay donde las fortalezas esas de ladrillo ¿Eh? Ah, no, hostia Creo que había un wither Un esqueleto wither de estos, sí Toma, Carlos A ver Eh, esta te la he hecho ya Así me lo he hecho a un destino Toma la decoración Se ha caído, ¿no? No, eh, sí, me la ha tomado Vale, bueno Y esta toma todo Sí, acá si te metes ahí hay fuego Vale, gracias No ¿Vente? Bien, un lingote Un lingote, dos lingotes No, 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 mierda No, jo Hostia, me he perdido He empezado ya a rascar la puerta Vale, ¿cuántos tienen ya de lingotes? En total tengo, eh, tres Perfecto Ah, te doy ya la pepita cuando es Y un frasco de cristal tengo Vale, pues luego me lo das cuando vuelvas Joder, me cago en la lluvia mucho A ver Hostia La hecha de debilidad No era una sierra de fuerza Oye, ¿cuántas crafteo yo? Hay que notarla ¿Tréis? Vale, guay Bien, es un mundo de dirigir a ti A los pacientes Igualmente Que las crafte Pues sí Las cuentas de lixo Pues sí Oye, lo voy a meter en un cofre ¿Hay zanahorias tenemos? ¿Zanahorias? Ah, sí, o Sí, sí Eh, sí, la plantación Sí, sí Eh, digo zanahorias de estas de oro No quiero Pues no lo sé Míralo en el cofre Lágrimas de gas He metido una lágrima de gas Que no sé de desbloquear Vale Vale Hay Well, nos mataban ¿Sí? Sí Espérate, que tengo una cosa Vale, eh, ayúdame en de de ronda Bueno, espérate Vamos, voy a intentar Tomate de verdadura Que tú no lo necesitamos Que yo tomo mi spada con agudito No, espérate, me voy a poner Las spadas de agudeza a cinco que hay, de piedra os la verdad es que se va a estar en el punto de vista el arte de la armadura en la no sé más opciones no sé de qué será una hora por favor con él la verdad que no lo podían decir que la mitad hostia un crepe que está la vaca está todo el mural no sé cómo se expone a nadie la verdad ahora ya está muerta vamos a ver la lágrima legal creo que era de los partidos no vale en el área de la luz con un poco cantante con y cuatro minutos por qué no lo ha hecho de a la de regeneración te valen no dormí alex un tibet de reza Y esperate que le voy a meter pólvora mientras que lo mismo ha hecho. Habla de debilidad, así se las he hecho a los zombies y los mata el tío. Vale, voy ya para allá. Vale, voy a dar madura cuando puedas. Y esta no, tenia algo más tuyo, no? Eh, no, ya no. Vale. Me encanta tener nivel 1, que te da protección, que se. Si te sobra, encantame el arco cuando pueda, vale? Hostia. Nivel 1. Nivel 1, protección 1, nivel 1. Aquí ya no me sale, ahora nivel 1, protección otra proyectil. Nivel 1, protección 1, protección 1. No, no me sobraba, vale. Vale, pues, toma. Ya llevo 6 cociones. Necesito comida, tío. Toma, toma. Sí. Vale, pues, toma. Vale, pues. Toma informando antes, los sonores. Perdida. Ok, vale. Pues, no, me acuerdo como me tío en las cocinas de fuerza. 4 lingotes de oro y tenemos una más? No, no, no. Pero que haya esta zona. Vale. Pues voy a seguir, eh. Pues voy a seguir, eh. Sí. Vale. A ver si puedo conseguir alguno más Mira el esqueleto ahí Que le den, digo Ahora con la espada esta de piedra encantada, tío La agudeza 5, golpeo 3 y rompí vida 3 De un golpe los mato, tío Eran 10 pociones, ¿no? Ah, tiene botín 3, ¿sabes? ¿Mos quién? Sí, 10, 10 Me acabo de tirar las 2 pociones de mi vida A ver, eh, tienen los frascos, ¿sí? Ponlo, ponlo de pirata Acopía en un momento 8 pepitas ¿En qué cofre lo habías puesto? Eh... Ah, sí Sí, bueno Cuando pueda hablar de regeneración me las traigo Los frascos son todos tus perros ¿Me complican algunos de... De bichos de estos? Y... De los zombie estos Tiene que ver Porque este mapa que... yo recuerdo que estaba lleno vamos de el... no, digo en... o sea tiene el mundo normal lo de los zombies, los clíperes eléctricos eso no veo me da un pánico tengo yo el lingote más solo quedan cuatro bueno, que viene no, mira no me acordaba, ya tenemos arena de aquí de... de la caña de azúcar ya estoy pillando vale, Dios no paran de caer en... ahora te ayudo si no que es más rápido, siempre a ver... ya no sé cómo lo hacen a ver... vale ay no, no ay no no y abajo del todo que me he encontrado un sitio con un montón de vistas y me estoy reventando, tío ahora voy si no que esté creando las últimas pociones que nos quedan ya quiero a ver si antes de acabar este episodio los consigo veinte, vale, ya faltan... ¿cuánto llevas? vale, sigo ahora... ok mmm... poveria casi que sí no, 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 no no, Dios, me he desconectado cayendo Dios uff, ¿en serio? espérate que entró el nether y te agotete en el aire jorrones Wada velocidad he tenido, tío si no morías que eso no quedé lo que voy te ar Representar rápido, si no me muero joh, vale a ver, tengo T, T a ver, T, 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 T a ver, T, T, maintenance 38 40 Para ya, cuando quieras ¿Lol? Desconectate, desconectate ¿Lol? ¿Pero es que me sale? ¿Has puesto el guion? ¿Qué? A un barra navaja, 98 ¿Para hablar? No ¡Cabrones! Yo quería que estaba grabando ¡Ay va! ¡Ah, Dios! ¿Qué puedo esto? Creo que los 42, ¿sabes? ¿De tú? ¿De tú? ¿Qué más? ¡No! ¡Vale, ya! ¡Ya! ¡Uf! ¡Uy! ¡Tas me mató aquí! ¡Uf! ¡Buena, buena! ¡Chaval! ¡Tas me mató aquí, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya, eso sí! ¡Uf! 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 Así que hay un... ¡Lingote de oro! ¡Lingote de oro! ¡Te da la 25 pepitas! ¡Cuantos! ¡Lingote! ¡Vale! ¡Vale! Pues bueno, gente. Hasta aquí el episodio de hoy. ¡Ya sin grabar acabaremos las pociones! Y acabaré de conseguir los lingotes de oro Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós